Las inundaciones es un flagelo, realmente, cuando hay sequía, hay sequía, y después, si no, es un extremo u otro, parece que la naturaleza está dando que hablar, ¿no, Julián? Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, creo que fue el año pasado, el verano pasado, sufrimos demasiado las altas temperaturas por acá. Es más, hablando con la gente, coincidíamos que ya el clima no es el de antes, que en verano hacía calor, pero no era tan sofocante, tan húmedo, no solo acá en la zona, sino amigos de todo el país me manifiestan exactamente lo mismo. Como que el clima en sí ha sufrido un cambio rotundo, no sé si es debido, no sé, a los cambios a nivel global o a qué se debe, pero el clima hoy en día uno lo ve más subtropical. Sí, tal cual. Igualmente, raro, porque diciembre o los primeros días de enero, yo, estando acá en Buenos Aires, yo no soy de acá, soy de un pueblo más chiquito que Basaviluazo, imaginate, 6.000 habitantes, se llama Villalonga, al sur de Bahía Blanca, entre Bahía Blanca y Viedma, para guiarte geográficamente, Julián. Estamos hablando con Julián Reina, director de Radio Express de la localidad de Basaviluazo, Entre Ríos, lo que hacemos en Trasnoche 1070, bueno, un honor, por supuesto, que sea nueva repetidora del programa, pero es tratar de unir el país, ¿no? Vamos a ir charlando todas las noches con diferentes sitios de la República Argentina para ir conociéndonos entre todos, ¿no? Te contaba que allí, bueno, acá en Buenos Aires no hizo demasiado calor, hace tres o cuatro días sí se vino el verano, hoy llovió, pero en pleno enero, que acá generalmente hace bastante calor, está más húmedo, estaba tranquilo. Bueno, y en la zona, ahora hay mucha sequía, hablando de inundaciones, en la zona que te nombraba de mi pueblo, todo el partido Carmen de Patagones, la zona sur de la provincia de Buenos Aires hay un momento de sequía, por eso te digo, en una parte del país no llueve y en otra parte del país llueve demasiado, es un contraste sinceramente notable y son muestras de la naturaleza, ¿no? Que está dando que hablar por, bueno, por todo lo que sabemos del maltrato del hombre, ¿no, Julián? Sí, totalmente de acuerdo, Marco, totalmente de acuerdo. Aprovecho por mandarle un saludo que ahí me acaban de mandar un mensajito a unos oyentes y amigos, ahí a Sandra, su esposo, que es un de Avellaneda, de ahí de Buenos Aires. Sí. Fanáticos de Independiente. Mirá, fanáticos de Rojo. Y a Darwin, sí, y a Darwin ahí de Venezuela, que por donde también salimos en vivo. Ah, mirá vos, ¿a dónde? ¿Darwin en Venezuela quién es, muchacho? Darwin es el nombre de un amigo, un amigo virtual, por decirlo así, que nos está escuchando ahí en Venezuela. ¡Qué grande! Un gran saludo para Darwin en Venezuela, para la gente de Avellaneda, para la gente de San Justo, ahí entre ríos, que estamos saliendo en vivo. Villa San Justo, ¿no? Es Villa San Justo. Ahí, para aquellos que no conocen, los vamos a ubicar un poquito. Es la localidad donde exactamente está ubicado el Palacio San José. Exactamente. Donde tenían la residencia Justo José de Urquiza. Sí, sí, sí. Un lugar con mucha historia y que los invito a conocer. Ahí te hacen la excursión de Concepción del Uruguay, ¿puede ser? Perdón, no te crees. Desde Concepción del Uruguay te hacen una excursión o algo por el estilo para ir a visitar el Palacio, ¿puede ser? Sí, sí, totalmente. Ellos tienen visitas guiadas ahí en el mismo Palacio, con sus vías respectivamente, que, o sea, uno se puede dirigir directamente al Palacio y ahí, bueno, recabar información, asesorarse los días y todo eso. Está lindo, ¿no? Está bueno. Conozco, conozco la zona. Me encanta viajar y he viajado mucho, gracias a Dios. Y conozco, no conozco tu pueblo. Sí, fui a Villa San Justo a ver el Palacio justamente, Concepción y, bueno, toda la zona que es muy linda, Concepción del Uruguay, bueno, Gualeguaychú, Colón, Villa Elisa. La verdad que es una provincia muy linda entre ríos, ¿no? El tema de las termas también. Ahora, por ejemplo, nuestro compañero acá en el programa, Ezequiel Velasco, que va a salir más tarde a eso, bueno, de acá a una hora, está en federación justamente, paseando. Así que, mirá. Sí, sí, escuchamos anoche. Sí, por eso. Así que, bueno, es una provincia linda y queda cerca. Yo viviendo ahora en Buenos Aires, me he hecho unas escapaditas a Colón, me gusta, Gualeguaychú estuve a fin de año, en diciembre estuve en Gualeguaychú, un fin de semana, un día, un día y medio, pero está cerquita, ¿viste? Te vas a distender un poco, también está bueno. Así que la próxima vamos a andar por Basaviluazo. ¿Qué se puede comer en Basaviluazo? ¿Algo típico de Basaviluazo? A ver, algún salame, ¿qué nos recomendás? Uy, a ver. Muchas cosas, ¿no? Compromiso, sí, sí, totalmente. Hay unos lugares muy agradables. Y, bueno, la cordialidad, siempre le hago la atención acá de los ventreureanos, con todos. Eso sin duda, ¿eh? Que nos vengan a visitar, los vamos a estar con los brazos abiertos, justamente. Por supuesto. Y Basaviluazo no es una ciudad... No le quepan duda. No es un pueblo turístico Basaviluazo, no tiene termas. Contanos un poquito cómo es Basaviluazo. A ver, para conocer un poco tu localidad. Sí, tiene sus termas. Tiene termas, perdón, pero dije que no tiene termas. Tiene sus termas, quise decir. Tiene sus termas, quise decir, perdón. Sí, tiene sus termas, como les decía. También tiene un corredor turístico muy importante, imponente, un centro deportivo, a donde siempre concurrimos, a realizar algún tipo de actividad. Qué bueno. Y muchísimas, muchísimas cosas más. Pero siempre uno recalca en la cordialidad y la buena atención del ventreureano con todos. Eso sí, la verdad que doy fe de eso, porque fui varias veces a Entre Ríos, como te contaba, Gualegachú, estuve en Concepción del Uruguay también, en Colón, en diferentes sitios. Ah, en Concordia también conozco, que es muy lindo, Concordia, más al norte. Chajarí, bueno, en muchas localidades muy bonitas. Siempre me han atendido de una manera notable, sinceramente, en Entre Ríos. Una provincia maravillosa. Así que... Sí, contame. Y lo que tiene Entre Ríos es una variedad amplia en lo que a geografía respecta. Eso sí. Tiene muchos verdes, tiene muchas misetas, tiene llanuras. Tengo recuerdos de que hay lugares muy lindos. Bueno, Paraná también, he conocido que es la capital más alejada un poquito, pero Paraná también es una ciudad más grande, ¿no? Pero también es una ciudad muy bonita. Tiene lugares muy lindos, realmente, la provincia de Entre Ríos, compañero allí de Basavilbaso, justamente.